Yo estoy armando material para los últimos shows y también estuve, tengo cajas llenas de CDs, de DVDs y estuve buscando el proyecto, dos días los perdí buscando el proyecto original del Bananero, original que quería el clip para mostrarlos el video entero, que no creo que fuera muy largo y encontré de todo, menos eso, ¿quieren ver lo que encontré? Esto vendría a ser un... ¿Vieron como cuando dicen proto-punk? Como hablan de los Iggy Pop, de Stooges, Lou Reed, como que eran predecesores del punk, MC5, otras bandas así, New York Dolls, bueno, esto fue un proto-bananero, era más o menos lo mismo que el primer video del Bananero original, pero hecho cuatro años antes, y está mal editado, digo, la música empieza después, y no lo puedo mostrar a la mina, pero la actriz porno se llama Loven, era una tetuda rubia muy parecida a mi novia, digo, fue como Nostradamus de la paja, pero bueno, para que me digan a mí cómo era yo en el 2020, ¿lo tenés ahí Andrés? Sí, dámelo. Andrés, digo, ¿Lo podés poner y dejarme el micrófono y yo te digo dónde aparece la primera cara bananera? A ver si le podemos llegar a pausar ahí. Ahí ya miraba el mono Mario, así que ya estaba empezando a... ¿Ok, le tiramos? Tiralo, tiralo y yo te digo para... ¿Y lo podés pausar? ¿Eh? ¿Y lo podés pausar cuando...? Sí, cuando vos me digas yo lo pauso, ¿ok? ¡Ahí! Un pelín antes era, ¿no? Un toquecito antes, ahí te tengo que dar el retorno. Ahí, ahí, ahí podría andar, ¿eh? Ese era la... Bastante... Ese es el bananero, este... Antes, antes del bananero. Bien. ¿Volvemos a la cámara entonces o queremos ver más? Volvemos a la cámara. Este, eso lo... No sé con qué mierda lo filmaba, creo que... Está como VHS, me parece, por los costados, pues. Sí, sí, creo que sí. Y no sabés, digo, tenían que pedir un aparato para capturar el video y metarlo en la computadora y editarlo, y tardaba 2.000, estamos hablando. Y el video era chiquitito, así, era 3.20 por 2.40. Pero bueno, encontré eso, fue lo único... Bueno, tres días me perdí y solo eso tengo para mostrar. Bueno, pero también después estuve buscando de los otros videos que tenía en... Como les digo, tengo discos duros. Me compré un lector de discos duros porque uno es en IDE, otro es en SATA. Y me gasté como 50 mangos y pude sacar, digo, un par de videos que no estaban... Pero bueno, todo sea por entretenerlos un poco y digo... Y la verdad, ver todos esos videos, dije... ¡Pah, mirá lo que es eso! ¡Qué desastre! Pero bueno, es parte de la evolución. Nadie arranca haciendo las cosas bien.